Durante un informe que brinda Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, revela que de enero a noviembre contabilizan 69 femicidios. De esas 11 eran menores de 18 años. La Costa Caribe ocupa el primer lugar de las cifras. Este sistema patriarcal, esta cultura machista, es que cada día mujeres y niñas pierden la vida. Dentro de esto, dentro de nuestro observatorio, vemos que nos ha arrojado que son 11 niñas menores de 18 años. Dentro de ellas hay niñas de 4 o 5 años, donde esta cultura machista les ha arrancado la vida y decir qué grado de peligrosidad tenían estas niñas para haberles arrebatado la vida. También tenemos dentro de nuestro observatorio que en Nicaragua la RAACS, RAAN y RAASS, entre ellas dos, suman 18 femicidios y luego les sigue Managua y Matagalpa. Es decir, hasta donde todo Nicaragua las mujeres estamos y viviendo una inseguridad total. Flores agrega que la cantidad de femicidios hay un porcentaje mínimo que ha sido condenado por dichos casos. Y esto nos dice esta situación de violencia que desde el Estado al no obtener justicia, la violencia va en aumento, va continuando. Esto nos quiere decir también de que esta cultura machista les está dando más el poder, por decir, para qué, por no tener también esa conciencia de que las mujeres estamos viviendo en peligro desde la casa, la calle y en todo lugar. No hay un lugar porque este machismo no tiene límite. No tiene límite y ni tampoco ve edad. Dentro de estas ya llevamos más de 100 mujeres que han sobrevivido por el femicidio frustrado.